llamado Perú 200, las redes están ardiendo, por lo menos el comando de campaña de Perú Libre a través del Twitter dice lo siguiente, a ver, vamos a full pantalla con este cuadro, dice así, comunicado de prensa, permítanme acercarme aquí al papelito y dice, cumpliendo con el mandato del pueblo, escuchando sus problemas y propuestas, anunciamos el fortalecimiento del plan del Bicentenario Perú Libre de Corrupción, no se llama Perú 200, gracias a la colaboración de diferentes organizaciones políticas, movimientos sociales, profesionales, dirigentes de colectivos y distintos gremios, el coordinador de este proceso es el señor Miguel, no, no, no es el señor Miguel, es el señor Roger Nájar Cocalli, de esta manera enfrentaremos los primeros 100 días de gobierno con una propuesta y un equipo técnico que presentaremos próximamente, esto parece un desmentido al señor Miguel del Castillo, ¿no? El señor Guillermo Bermejo, congresista electo, quien deberá enfrentar un proceso por aparentes vinculaciones con Movadef, eso se dilucidará en la justicia, dice, como congresista electo y miembro de la Comisión Política de Perú Libre, rechazo que el hijo del tío George, estoy citando sus palabras, sea el jefe del plan 200, esta treta continúa Bermejo, del fugiaprismo y sus medios mentirosos no pasará, nuestro plan combate la corrupción que este triste personaje representa, desmentido y en público, hasta Pedro Franque se animó a escribir en su cuenta de Twitter diciendo que él no conoce a Miguel del Castillo, que no ha trabajado nada con él, que no le ha alcanzado ni directa ni directamente nada, ni ha tenido ninguna comunicación con él, nada de nada, estoy citando su tuit, mis compromisos son públicos y son otros, cuenta de Twitter de el economista Pedro Franque, que dirá mañana el señor Miguel del Castillo, vamos a ver, ¿cómo lo anunciamos? Está con nosotros la congresista Arleth Contreras, buenas noches congresista Contreras, ¿cómo le va? Buenas noches Jaime. A ver, aclárenos un poco este asunto tan confuso, controversial, que incluso ha referido o ha provocado que sendos constitucionalistas digan que aquí hay una treta, ¿no? y que usted un poco ha servido funcionalmente a ello, usted presenta un proyecto de ley llamado Acceso a Internet como Derecho Fundamental, buenísimo, creo que es buenísima la idea, pero no solo, y ahí se amplía y llega esta cuarta legislatura, ¿verdad? Pero ahí se añade bicameralidad, cuestión de confianza, vacancia, y al final, al final el documento, permítame con esto termino, al final el documento que arroja la Comisión de Constitución son estos temas y el suyo, ¿qué pasó? Bueno, es importante aclarar, Jaime, te comento un poco para contextualizar el tema, porque la verdad han habido comentarios malintencionados, para atribuirme, para atribuirme algo que no me corresponde. A ver, inicialmente se presentó el proyecto de reconocimiento de Internet como Derecho, el 56.00, el 24 de junio del año pasado, 2020. Se ha insistido en su votación el año pasado, en la segunda legislatura, porque solo nos quedaba esta tercera, la última, que es una legislatura consecutiva, y por tratarse de una reforma constitucional, correspondía a que se votara en la segunda legislatura. He insistido de manera permanente en todos los plenos del Congreso de la segunda legislatura, y aun cuando la segunda legislatura se ha ampliado excepcionalmente, hasta en tres ocasiones antes de finalizar el año, la mesa directiva del Congreso de la República en ningún momento lo priorizó, dejándome sin opciones de poder insistir con esta propuesta que resulta sumamente importante y necesaria para nuestros niños y niñas del Perú. En ese entonces, Jaime, te comento, no se discutía otras reformas constitucionales. Es entonces que en enero, 19 de enero, presentó la propuesta de resolución legislativa, porque no es un proyecto de ley como se está mal informando, es la propuesta de resolución legislativa, para partir la legislatura y de esta manera seguir manteniendo la posibilidad de llevar a dos votaciones la reforma constitucional de Internet. En ese momento ni siquiera se discutía bicameralidad. ¿Cómo llegan estos temas? Bueno, eso es algo que tendrán que responder los autores de los proyectos de las reformas constitucionales de bicameralidad. Yo no soy autora de ningún proyecto de bicameralidad ni ninguno otro. Yo le digo, ¿por qué usted no puso el grito en el cielo? Dijo, oiga, están usando mi proyecto de acceso a Internet para Todos para meter temas que requieren una mayor discusión, que no se pueden aprobar de aquí a terminando mediados de julio. ¿Por qué no puso el grito en el cielo usted? En el Congreso de la República hay distintos partidos políticos, hay distintas bancadas que están representadas. Todos los congresistas tienen derecho a la iniciativa legislativa. Yo no puedo prohibirles... Sí, pero ¿reforma constitucional? Jaime, Jaime, quiero que me escuches. Yo no puedo prohibirles a los congresistas y decirles, oye, tú no presentes y ellos no pueden prohibirme a mí que iniciativas legislativas presentar. Ahora, esa propuesta de partición de legislativa ha sido con la finalidad de presentar el proyecto... De acuerdo, pero no es así. Si yo, perdóneme, si yo presento, claro, pero si yo presento una reforma magnífica, ¿no?, para darle a Internet a todos, caramba, qué maravilla, hoy que los niños tienen que estudiar, la gente tiene que trabajar en remoto, hasta ahí. Yo creo, mire, a ver, el tema del Internet no tiene mayor discusión, está clarísimo. El tema es lo que viene de contrabando. Si yo presento una propuesta como la de Internet para Todos y vienen... A ver, vamos a transparentar las cosas. La bicameralidad... Pero eso es una responsabilidad que se me pueda introducir, Jaime. Congresista, termino aquí. Yo no soy... La bicameralidad tampoco... No, perdóneme, es que ya le digo, el acceso a Internet no hay discusión. El tema es lo que viene por lo bajo. La bicameralidad, la gente mayoritariamente no la quiso en el referéndum. Y además, lo otro es la cuestión de confianza, ¿para qué? Que luego, la votación o la posibilidad en la bicameralidad no es solamente eso, sino es que los actuales congresistas puedan entrar en el Senado del 23. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se hizo esto y por qué usted no puso el grito en el cielo? Le he preguntado. Jaime, Jaime, Jaime te comento. Yo no soy autora de bicameralidad, tampoco de cuestión de confianza, que son las reformas constitucionales que están llamando la atención y que ahora se están criticando. Para empezar, tampoco soy de las congresistas que podría postular de aprobarse la bicameralidad porque no cumple los requisitos. Entonces, mayor interés no tengo en ninguna de las dos reformas. Mi interés es el proyecto respecto a Internet. Ahora, yo no puedo excluir y no puedo decir, por ejemplo, que las legislaturas se partan únicas y exclusivamente para algo en específico porque ya no me corresponde. Yo no soy presidenta de una comisión. Estas propuestas, como todas, pasan a una comisión especializada y se debaten en ese espacio y finalmente se toma una decisión y por consejos y por votos de los integrantes de la comisión es que se decide. Pero usted está de acuerdo... O sea, no se me pueda destruir una responsabilidad. Perdóneme, ¿usted está de acuerdo con que ingrese la bicameralidad, ingrese la cuestión de confianza y que ingrese la vacancia? ¿Está usted de acuerdo con que haya pasado eso? Dígamelo claramente. Yo estoy de acuerdo con que se parta la legislatura. No, pero estos temas... Yo estoy de acuerdo porque además hay otras reformas constitucionales que son importantes como el derecho a la vivienda digna y así. Pero, Jaime, quiero que entendamos aquí que vivimos... Yo le pregunto si usted está de acuerdo con estos tres temas. Las personas no podemos imponer aquí. No se trata de eso. Yo le pregunto. Todos los congresistas tienen la facultad de poder... Por transparencia congresista. ¿Usted está de acuerdo con la iniciativa? Yo particularmente no estoy de acuerdo con la bicameralidad. No está de acuerdo. No estoy de acuerdo y tengo argumentos que no me han dejado ni siquiera aducirlas en el pleno del Congreso el 22 de abril porque... ¿La vacancia y la cuestión de confianza también? Imagínese, ese es el tipo de democracia que se está aplicando en el Congreso... ¿La vacancia y la cuestión de confianza también está en contra? No tengo mayor conocimiento sobre el tema porque no he estado en la discusión de la Comisión. Yo no soy parte de la Comisión de Constitución, Jaime. Entonces voy a ser responsable y esperar el debate, ¿no? Porque eso es lo que se hace, se debate en el pleno del Congreso y finalmente se adopta y se toma una decisión. La escucharemos en el debate. La escucharemos en el debate, digo. Por supuesto que... Eso es importante. Disculpe, una última pregunta. Sí, pero es importante, Jaime, dejar en claro que yo no soy autora de los proyectos de bicameralidad. No, no, es que no lo he dicho. Porque se me está atribuyendo la finalidad de bicameralidad a mi persona y eso no es... No, lo que creo que se está atribuyendo... Yo soy autora del proyecto de ley de reconocimiento de Internet como derecho, que muchos candidatos en campaña electoral lo han utilizado, pero el problema persiste. Entonces, ¿quién se preocupa por los niños y por las niñas del interior del país que no pueden continuar con sus estudios? Perdónenme, lo que se le está atribuyendo es que a partir de este proyecto entra la bicameralidad. Pero esa no es mi responsabilidad, Jaime. Yo no tengo control sobre eso. Yo no decido eso. No siente que la han usado. La que decidí. Siente que la han usado. Es que, Jaime, antes de que se pudiera cuestionar o se pudiera debatir bicameralidad, yo ya habría presentado mi proyecto. O sea, mi proyecto de participación de resolución legislativa no se presentó ahorita. ¿Debe pasar por un referéndum todo este paquete de reformas? Me presentó en dinero. ¿Debe pasar por un referéndum todo este paquete de reformas? Como dice el artículo 206 de la Constitución. El artículo 206 también dice, Jaime, que se necesitan dos legislaturas consecutivas. Ah, ya, entonces mejor no referéndum. En el Congreso de la República, cómo reconocer el derecho de acceso al Internet, que resulta sumamente importante. Finalmente, eso se decidirá en el Pleno del Congreso de manera democrática. Debería ser mucho más transparente si hay un referéndum, ¿no?, para que la gente responda. Finalmente. Jaime, hay demandas que necesitan responderse de manera inmediata. De acuerdo. O sea, hay necesidades. Quedó claro. Nos gana el tiempo. Yo hago política con rostro humano. Perfecto. Nos gana el tiempo. Todos los proyectos son sumamente importantes. ¿Por qué votó usted a favor de conformar una comisión para que diga si el dióxido de cloro es bueno o malo? Hay abundante evidencia que dice que eso es absolutamente dañino. Y yo le quería preguntar lo siguiente. ¿Usted estaría de acuerdo en ser parte de los 49 congresistas que han votado a favor, ser 49 voluntarios que tomen el dióxido de cloro a ver cómo les va y ustedes se hacen cargo y toman un mes entero en ayunas el dióxido de cloro? No, no hay que malinterpretar las cosas, Jaime, porque te comento y te voy a responder por qué yo voté a favor de ello. Porque muchas personas cuando iniciamos este confinamiento y cuando no se tenía claro la información y no teníamos, por ejemplo, los medicamentos para poder enfrentar esta crisis sanitaria, muchas personas creían que el dióxido de cloro podía sanar. No, ya no, pues. Y había inclusive médicos en ese momento. Es un blanqueador para descontaminar superficies industriales. Te voy a explicar por qué, Jaime. Es lejía. Porque es importante saber qué efectos adversos ha dejado en esas personas. Hay un montón de evidencia. Esa es mi posición, Jaime. Si tú tienes una posición... No, yo no, la ciencia. Yo no, yo no, la ciencia. Sí, está bien, pero tampoco estaría por demás saber con precisión qué efectos adversos han dejado en nuestro país. Efectos adversos mortales. La FDA ha recibido reportes de personas que experimentaron eventos adversos. Pero eso no quiere decir que se vayan a intentar con las personas. Después de tomar un producto de dióxido de cloro, incluyendo insuficiencia respiratoria, insuficiencia hepática aguda, ritmos cardíacos anormales, posiblemente mortales. Ojalá que esto lo considere. Tengo que terminar. Probablemente esas conclusiones también se lleguen. Ojalá, pero están perdiendo el tiempo. Gracias, congresista. Bueno, se pierde el tiempo en muchas otras cosas también. Sí, pues, pero les pagamos para eso. Y temas tan importantes como el internet, por ejemplo, pasan a ser un plano. Eso sí, pero justamente el internet sirve para que investiguen y entren a la página de la FDA y encuentren un montón de evidencia que el dióxido de cloro puede ser mortal. Gracias, congresista. Y el internet sirve también para los niños y para las niñas que necesitan estudiar y que trepan carácteles y que también exponen sus vidas y las ponen a riesgo al interior del país. No solamente para Twitter, para crear toles y para difamar a las personas. Gracias. El internet puede ser útil para la educación en nuestro país y en ese sentido voy a seguir impulsándolo. Ya. Gracias, Jaime. Ojalá no impulse el dióxido de cloro. Buenas noches. Lenin Checo, congresista del Frente Amplio. Hoy volamos.